¿Qué tal señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y en esta ocasión les voy a dar un pequeño adelanto de algo que me ven estado pidiendo muchas personas que es la Nissan NP300 o la nueva versión de la Nissan Stakitas que estamos trabajando Esencialmente es un sistema como muchos otros que armamos, componentes audio frog al frente, tratamiento acústico en puertas una pantalla de nueva generación Pioneer, serie 9250, estamos utilizando un amplificador de 5 canales Hertz, HDP5 hasta ahí todo bien, nada fuera de lugar, pero en esta ocasión quienes conocen ya esta camioneta ustedes disculparán el desorden porque estamos todavía en proceso de, aún no se acomoda nada aquí tenemos el amplificador y el asiento pues prácticamente descansa digamos en esta línea entonces si ustedes pueden observar aquí hay espacio pues nada, hay muy 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 poco espacio y aunque yo sé, he visto que algunas personas introducen subwoofers de 10 pulgadas planos u 8 pulgadas planos en esta parte, ese no es el problema, el problema es que a veces el volumen interno neto no es el adecuado para que el aparato pueda funcionar correctamente de que se puede meter, yo sé que se puede meter es preferible desde mi punto de vista tener un subwoofer vamos a decirlo más pequeño tal vez como este, pero que esté operando en una caja adecuada o una caja en términos de volumen interno neto más grande este es un subwoofer de 6 pulgadas y media jl audio, esta es una versión 6w3v3, bobina sencilla de 4 ohms 150 watts rms que el par en conjunto están perfectos para ser alimentados con el quinto canal del amplificador hertz el hdp5, entrega 380 watts o una cosa así por un canal aquí les voy a mostrar, bueno de entrada esto es algo que nunca hemos hecho yo no he visto tampoco que se haya hecho y aquí tengo una comparativa tal vez con lo que se le quitó a este carro esto es lo que originalmente lleva en la puerta esta camioneta, es un altavoz muy básico suena, si suena, pero pues no puedes esperar prácticamente nada de algo como esto si lo comparas con esto, pues te vas a dar cuenta de mucho del problema de tratar de montar esto en una puerta es tener la habilidad de fabricar los montajes adecuados para que el vidrio siga operando para que la suspensión enfrente no golpee con la rejilla y eso es prácticamente lo que se hizo en esta parte aquí tenemos nosotros el montaje personalizado para que el subwoofer esté lo suficientemente fuera como para que el vidrio de la puerta cuando desciende no me golpee el magneto en la parte de atrás pero también está lo suficientemente dentro como para que con todo lo que consideremos la excursión del bajo no me golpee con la rejilla que va a estar tal vez a un centímetro por aquí la idea es que todo esto opere con la puerta armada de tal modo que no se note la modificación en este caso utilizamos vamos a usar tres tratamientos acústicos pero esto es parte digamos del proceso que les quería mostrar que tiene que ver con este es un tipo de material que maneja la marca STP que nosotros vendemos y estamos utilizando a últimas fechas si ustedes alguna vez vieron desarmado un carro viejito un carro clásico de los 70's, de los 60's, de los 80's normalmente traían una placa de algo parecido a esto en el lienzo y se acabó esto es súper rígido es menos dúctil, menos maleable que un tratamiento acústico convencional y funciona como una especie de pared ¿para qué quiero hacer una pared? nosotros cuando hicimos este montaje estamos considerando que el volumen interno neto de la puerta se va a convertir en una especie de cajón sellado mal sellado si ustedes lo quieren pero va a tener un buen volumen más o menos encerrado estamos hablando de por lo menos un pie cúbico que es digamos lo que hay adentro de una puerta de una camioneta típica como esta entonces tenemos dos tipos de materiales el STP regular que observen como sigue la forma exacta de la puerta obviamente todo eso pues es trabajo que mis muchachos hicieron para que esto pudiera tener exactamente la forma de la puerta en todos los sentidos y se sellaron los huecos escuchen eso estoy golpeando el material y el material aunque no tiene soporte en este punto se siente sólido como si fuera una pared completamente rígida es parte de lo que estamos trabajando nosotros para poder montar unos subwooferos de 6 pulgadas y media en una camioneta que no tiene espacio para eso y pues obviamente disfrutar de la música en el mejor de los sentidos y les había comentado que una de las cosas que hay que considerar es que este cliente no busca un bajo estruendoso lo que nosotros vamos a buscar es un bajo de acompañamiento que de pronto a lo mejor nos vamos a poder pasar un poquito de lanza yo espero que sí nuevamente esto es algo que nunca hemos hecho vamos a ver primero como se comporta y sobre eso les voy a ir platicando ya les mostraré el video la parte de atrás a propósito esta puerta está trabajada del mismo modo que la otra pero aún no está montado en subwoofer porque hay algo especial que quiero mostrarles aquí observan esta pared de aquí arriba es una marquesina esa marquesina está fabricada en fibra de vidrio laminado que es este material super delgado y es flexible lo puedo doblar esa pared está hecha en este material y la función que cumple es cuando llueva porque esta camioneta va a estar montada en la sierra metida en en Taxco en Chilpancingo estas personas son de la de la sierra de Guerrero lo que queremos es que el agua no impacte directamente sobre mi subwoofer sino que esto le sirva como marquesina y me desvíe lo que es el chorro constante de agua a los laterales para que el subwoofer pues no se no se humedezca porque esa es una de las dudas que yo tengo los altavoces por lo menos los AudioFrog que nosotros manejamos tienen vamos a decirlo un tratamiento especial para que tú puedas humedecerlos no le pasa nada si le cae agua en la parte de atrás digo la idea no es sumergirlos pero están hechos para que tú puedas trabajarlos en las puertas en el caso de un subwoofer no estoy del todo seguro que un fabricante haya hecho el altavoz para que se pueda humedecer porque normalmente van a suponer o quiero pensar que suponen que los vamos a meter en una caja acústica pero este no es el caso entonces tomamos un poco de precauciones extras con este tipo de montaje que aquí pueden apreciar la base completa ya montada está anclada a los tornillos originales para no hacerle perforaciones extra a la camioneta y tratar de mantener la instalación lo más limpia que se nos permita esto es un proyecto súper interesante pues es una de las locuras que los clientes nos permiten hacer con sus carros digo locuras porque es poco convencional pero creo yo que si se ejecuta de una manera consciente si se ejecuta tomando en consideración las necesidades y los gustos del cliente este no debería de haber ningún problema creo que podemos llegar a algo muy interesante con este tipo de trabajos tenemos entrenamiento vamos a hablar acerca del proceso de ajuste y mucho del proceso de ajuste no puede ser discutido si no hablas de configuraciones dentro del proceso de ajuste me gustaría discutir con todos ustedes dentro del entrenamiento lo que son diversas configuraciones con distintos equipos que vamos a hacer también en tiempo real para que además de lo que es el proceso de ajuste ustedes entiendan cómo poder resolver distintos problemas dentro de los sistemas de audio dependiendo las capacidades en términos de espacios y en términos de señal que los vehículos modernos te proponen porque al final de cuentas el cliente paga pero si hay un punto donde nosotros no podemos entregar satisfacción pues muy probablemente ese cliente se va a ir a pagar a otro lado sin más por el momento mi nombre es Ricardo Rangel y si quieren alguna cotización les invito a platicar al taller o si bien quieren información acerca del próximo entrenamiento mándenme whatsapp 5532 25 56 11 es el número del taller vía whatsapp por favor y sin más por el momento pues les debo algunos otros carritos porque seguimos entretenidos saludos saludos